mañana revisamos el plan de trabajo para la sesión de fotos. Sí, Amanda. ¿No íbamos a trabajar hasta tarde? No, tú vas a trabajar hasta tarde. Yo ya me voy a los premios. ¿Cuáles premios? Ay, no te dije. Nominaron el comercial de Georgia Dickinson. La idea del empoderamiento de la mujer es algo que ha impactado mucho. Bueno, déjame los proyectos en mi escritorio. Mañana lo revisamos. Estoy segura que esta noche volveré a hacer la reina de los comerciales. Chao. Y no vayas a salir con lo mismo de siempre, Susana. Porque ya sabes que aquí las flores y los honores se los lleva Amanda. Solo espero que cumpla su palabra de proponerme para la dirección de medios. ¿Qué? ¿Quién te va a proponer? Amanda. Ella me dijo que ya se iba a la directora y que me propondría a mí. Ay, Lichita. No quiero matar tus ilusiones. Pero Amanda solo se divirtió contigo. ¿Cuál dirección de medios? Si la que lleva a esa área es la hermana del dueño. No puede ser. No puede ser. Amanda solo me ha utilizado. Como nos ha utilizado a todos, sí, como nos seguirá utilizando. El día que ya no le sirvamos nos echará. Es una arpía. ¿Y por qué no te vas? Ya sabes lo que va a pasar. Porque yo soy el sostén de mi casa. Y mientras esté aquí, sacaré el mayor provecho posible para mi familia. Renato, ¿en dónde estabas? ¿Por qué no llegaste a la premiación? ¿Te necesitaba? ¿Qué haces tú? Ricardo, sube las maletas al coche, por favor. Me necesitas... ¿Para qué? ¿Para ir como tu monigote o qué? Pues para eso te pago todo, ¿no? Para que hagas todo lo que yo quiera cuando yo quiera. Pues eso se acabó. Me voy. Y me voy con una mujer a la que de verdad amo. Decías que me amabas y ahora te largas con otra que no te va a dar la vida que yo te doy. Así que págame todo el dinero que te he dado entonces. No, yo no te debo nada. ¿Tampoco creías que estaba contigo y te soportaba solo por tu linda cara? Tú no eres nada sin mí. ¿Y qué esas porquerías de obras que haces y se te van a vender, eh? Eres un fracaso. No tienes talento. La que no te dé talento eres tú. Te dan premios que no te ganas. Te roban las ideas de tus esclavos. Pobrecitos de Alicia, Rocío, Susana y Horacio que tienen que soportarte. Tú eres mi esposo y no te puedes ir. Soy tu marido falso. Tan falso como tu talento. ¿Ese es el premio por el comercial de Georgia Dickinson? Sí, el que se ganó Amanda. Ella nunca se los lleva a su casa, siempre lo manda directo a la agencia. ¿Te gusta mi premio? Voy a llenar todo ese mueble de premios. Tal vez ni siquiera sea el espacio suficiente. Soy todo un éxito porque soy la mejor en todo. Retírate, Susana. Sí, Amanda. Tú también vete, Alicia. No vamos a revisar nada, no tengo ánimo. Me mentiste. La directora de medios nunca se va a ir. Es la hermana del señor Granados. Y lo hiciste para que yo te siguiera haciendo propuestas. Ay, no te creas especial. En el momento que yo quiera te puedo echar. ¿En serio crees que eres talentosa? Sí, 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 tengo talento. Al igual que mis compañeros. Tú nos robas las ideas. Yo hice el comercial de Georgia Dickinson porque tu cerebro no pudo crear nada creativo. Tú solo eres como una sanguijuela que se adhiere a nosotros y nos chupa la sangre. ¡Cállate! Estás despedida. Lárgate. Yo me voy a encargar de que nadie te contrate. Voy a arruinar tu carrera. No te tengo miedo. Te exhibiré como lo que eres. Alguien sin talento. Y me voy a llevar mis bocetos y mi trabajo. Tú no te vas a llevar nada estúpida. Y además, a mí nadie me va a decir que no tengo talento. ¡Tío, Casmita, maldita policía! ¡Ya! ¡Ya resuntí en la cara! ¡Mamá! ¡Llamen a la policía! Ya la llamé, no tardan en llegar. ¡Casmita, Lisbeth, qué hacen aquí! ¡Ay, mira! ¿Pero qué es todo este escándalo? ¿Qué está pasando? Esta loca desquistada quiso matar a mi hija, pero va a ir a parar a la cárcel. Tranquila. Tranquila. Medí a la tarea de averiguar quién había estado antes en el lugar que ocupaste. Y así di con Jazmín y luego con Lisbeth. Yo estuve antes que tú e igualmente entré ilusionada a trabajar con Amanda. Creo que todos entramos así, ilusionados. Sí, pero no solo se robaba mis ideas y ella se llevaba solo el crédito. También nos maltrataba y ejercía daño psicológico. Yo ya no dormía, no comía. Era una verdadera pesadilla como jefa. Te grita, te insulta, se cree que sabe todo. Es una verdadera estúpida. La demandé por daño psicológico y hostigamiento laboral. Yo quería que tú las conocieras porque sentía que estabas sometida a Amanda. Sí. Bueno, entendí que Amanda es una mujer vacía que gozaba humillando a otros y sintiéndose superior porque su vida era una falsedad. No le iba a permitir que siguiera robándose mi vida. Ella ya no importa. Ella enfrentará los cargos por sus acciones y sus errores. Pero ustedes son jóvenes y tienen toda su vida y sus carreras por delante. Siempre y cuando no se olviden de vivir. ¿Sí? Sí. O sea, salud. Estoy tan emocionada por lo que viene para nosotros. Jóvenes, no tienen por qué irse de esta agencia. Amanda ya no está. Ya cualquiera puede ganarse los proyectos. Pero claro que los vamos a ganar, señor Granados. Pero para nuestra agencia de publicidad porque unimos talento para formar nuestra propia agencia publicitaria. Amanda también me engañó a mí. Eso no es cierto. Usted sabía que ella no hacía las campañas, que era una jefa abusiva que nos maltrataba, pero para usted era más fácil hacerse la vista gorda. Usted era su cómplice. Ahí le dejamos los premios porque es el único recuerdo que le quedará de nuestras exitosas campañas que, en realidad, nosotros hicimos. Hay jefes que abusan de su poder y su posición para humillar a sus empleados, para insultarlos y someterlos. Hoy en día hay empleados que sufren depresión, ansiedad, angustia y miedo por un jefe maltratador. A esto comúnmente se le llama mobbing y no lo permitas. Nadie tiene derecho a hostigarte ni insultarte. Un jefe debe tratar siempre con respeto y consideración a sus subordinados porque al final todos trabajamos para llevar un plato de comida a nuestra mesa. Pero, ¿a qué precio? Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe